Nuevas, nuevas, trae la luz, pruebas, tal vez, de un tiempo que sucedió. Sueños que fueron un día vivencia, espacios con los que yo pretendí olvidar mis ausencias de dicha, de ilusión, de esperanza y un mañana renovado surgirá donde ya el hálito de vida volverá. Junto al mar soñé en encuentros, por pretender, en historias, por entender, en retos en los que proceder. Ecos errantes fueron ayer, distantes en la memoria, un tiempo en el que un día poeta tal vez seré. El golpe de las olas aguarda ya el compás del tiempo que ha de llegar. Son nuevas formas cintineando entre plata sobre fondo gris. Al aguardar la espera, el cintineo del tiempo volverá a venir. Un paseo espera, la luz por emerger, el tiempo por suceder, el espacio por llegar. Un paseo que es reducto de tiempo a la deriva, a la búsqueda de un sueño. Esperando, aguardando la nueva forma del deseo, la nueva espera de la realidad.